Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión. Yo soy la doctora Cristina del Rincón de la División de Ciencias de la Vida del campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato. En esta ocasión les quiero platicar lo relacionado con el proyecto de investigación que actualmente estamos desarrollando en el Laboratorio de Biotecnología Alimentaria y Agrícola de aquí de Dysiva en lo concerniente a la investigación para generar una vacuna contra el virus SARS-CoV-2, el cual desarrolla o ocasiona la enfermedad conocida como COVID-19. Esta enfermedad nos sorprendió a todos a principios de este año, a finales del año pasado y al principio vimos esta situación como un problema lejano. Estaba en Wuhan, en China, no lo veíamos como algo que nos pudiese afectar a los mexicanos. Desafortunadamente los virus no conocen fronteras, no conocen razas, no conocen potencias económicas o no distinguen entre una potencia económica y un país desarrollado. El SARS-CoV-2 es un virus nuevo, el cual recientemente y de forma muy acelerada se secuenció su genoma e inmediatamente supimos de que estaba hecho. Es un virus de RNA con sentido positivo y esto es propio de los virus que infectan mamíferos. El origen del SARS-CoV-2 aún sigue bajo especulación, aún sigue bajo estudio. Existen varios candidatos por sus parentesco en cuestión de identidad genética con respecto al número de genes y la similitud que esos genes guardan con otros coronavirus que ya se habían reportado. Cuando esto se elabora, cuando esta investigación se realiza, se concluye que el SARS-CoV-2 es un virus nuevo, nunca antes identificado a pesar de tener un parentesco con otros coronavirus presentes en otros mamíferos. Este virus ha ocasionado millones de muertes en el mundo entero. Por ello hay una carrera, una competencia feroz por tratar de generar una vacuna para tratar de detenerlo. Esta no es una misión fácil, esta no es una misión que pueda realizar una persona o un solo equipo. Esta es una misión y un compromiso que los científicos de todo el mundo nos hemos dado a la tarea de intentar participar en ella. La Universidad de Guanajuato no es la excepción al respecto. Nosotros tenemos 30 años de experiencia con un grupo de virus inocuos para el ser humano denominados baculovirus. Estos virus se reproducen exclusivamente en los insectos y a 500 años o más de 500 años de su primer reporte jamás han salido de su ciclo de hospederos de los artrópodos. ¿Qué quiere esto decir? Animales invertebrados, particularmente insectos. Estos virus se utilizan en el mundo para la generación de vacunas. ¿Qué tipo de vacunas se han elaborado en estos virus? La primera vacuna contra el virus del SIDA, una vacuna contra el virus del papiloma humano y diversas vacunas contra los virus de la influenza. Por lo tanto es un sistema probado, reconocido en el mundo entero por su inocuidad, por su seguridad para la producción de vacunas. Nosotros tenemos en el laboratorio de biotecnología de aquí de la adhesiva, líneas celulares de insectos cultivadas in vitro y colonias de insectos cultivadas bajo condiciones de laboratorio. ¿Por qué menciono esto? Porque ambos sistemas se pueden utilizar como fábricas de producción de una proteína para poder generar una vacuna contra el SARS-CoV-2. Por el mes de marzo de este año recibimos por parte de nuestros colegas de la Universidad de California en San Francisco un plásmido que contenía el gen que codifica para la proteína S o la mejor conocida como la proteína Spike del SARS-CoV-2, la cual es el primer sitio de reconocimiento en las células humanas para que el virus pueda entrar y causar una enfermedad. La gran mayoría de las vacunas que se han generado en el mundo hasta el momento están dirigidas hacia esta proteína. La vacuna que va más avanzada hasta el momento es la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford en conjunto con la empresa farmacéutica AstraZeneca. Esta vacuna está hecha con un sistema alterno, no con el sistema con el cual nosotros estamos trabajando, que es con un adenovirus. Esta vacuna va en fase 3, lo cual significa que ya se están haciendo las pruebas en un mayor número de personas, sin embargo aún no puede ser utilizada de forma masiva para aplicarse en la población a nivel mundial. Nosotros estamos trabajando en intentar sobreexpresar la proteína S del SARS-CoV-2 en el sistema de expresión de vacuna virus utilizando células de insecto. Esto nos garantiza una seguridad y una inocuidad en el manejo porque no estamos trabajando con el virus completo, se está trabajando con un fragmento del virus con la finalidad de sobreexpresar esta proteína para poder tener suficiente cantidad del antígeno que es la proteína S en las células de insectos. Posteriormente esta proteína será purificada y se utilizará para la generación de anticuerpos en mamíferos alternos antes que en los humanos, es decir, ratones, conejos, etc. Una vez que se pruebe que esta vacuna está generando antigenicidad suficiente, es decir, los anticuerpos están reconociendo a la proteína, esta podrá ser utilizada para empezar las pruebas ya en humanos, las denominadas fase 2 y fase 3 en estos procesos de investigación. Esta segunda parte la estamos haciendo en colaboración con un grupo de científicos de Simvestab Irapuato y Simvestab Zacatenco, los cuales nos apoyarán para la producción de anticuerpos y su posterior validación. Vamos en una carrera contra el tiempo. Es evidente que existen muchas vacunas, muchos proyectos relacionados con la producción de vacunas, pero eso no nos va a disuadir de continuar trabajando en esta investigación porque estamos seguros que esfuerzo que no se haga, esfuerzo que no tendrá éxito. Muchas gracias.